¿Qué pasa criminales? Estoy aquí otra vez. Vamos a ver qué trae Peso Pluma y Raúl Vega, el Belicón. Me lo habéis pedido muchísimo. Al parecer tiene muchísimas reproducciones, así que será una bomba. Y bueno, más que nada dar las gracias a todos los que estáis, a los nuevos que habéis llegado, os habéis suscrito, a todo México, a todos los mexicanos, a todos en general. Y quiero mandar un saludo a Villa Tortuga, así que muchas gracias por las suscripciones y también por las donaciones. Así que nada, vamos a ver qué nos traen esta vez. ¡Uy! ¡Papé! Ya es como una historieta, ¿no? ¿Algo están planificando? ¡Ostras, tío! ¡Por más que busque, no me han hallado! Que se me hace raro escuchar esa palabra, ¿sabes? Porque, claro, otro tipo de género y eso, pues hubiesen dicho no me han pillado, no me han cazado, pero no me han hallado. Es una palabra como muy culta, ¿no? Rápido es como me muevo yo Y el coro, ¿eh? Esa voz de detrás que bien canta. Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina vega el control ¿Con mis 19, ha dicho? ¿De 19 años? No puede ser Madre mía ¡Aquí mando yo! Todos deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Andar tranquilón Andar tranquilón Ellos van a la guerra, pero tranquilos Muy tranquilos Y puro peso de un manejón Ay, no más Así no más con parrón de edad Uy, ha hecho como un cambio, ¿no? Siempre 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 campaña como un marino y si toca fiesta hacemos un fiesto tanto más linda lo que enroque el motor la doble rodado traen el 50 las rimas todas con por sabes todas con la o me despido sigo en la labor no quiero disturbios quiero a discreción si la andan cagando se van palpante es el velicon y es que lo es los sonidos no faltan nunca qué pequeñito es cuántos años debe tener peso pluma cuántos años se le ve chiquito muy dura esta canción y me hubiera molado que en el final los hubieran matado hubiera pasado algo como más trágico hubiera estado guay así como como de escena no muy buena canción gracias por la recomendación criminal bueno chicos chicas ya sabéis escribiros dejaros el apoyo un comentario y nos vemos en la siguiente reacción así que estar atentos que voy a seguir chao